Información que se ha dado esta madrugada, le cuento que en 2023 el Producto Interno Bruto de México creció 3.2% respecto al año anterior, ligeramente por arriba del estimado de 3.1%, informó el Inegi, detalló que en el último trimestre del año la economía nacional creció 0.1% tras estimar un avance de 1.1% para el periodo. Vamos a hablar de estos datos con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días. Hola, Pascal, muy buenos días. Bueno, pues un crecimiento ligeramente superior al dato oportuno que había dado el Inegi. ¿Cómo interpretar este dato? Mira, ligeramente superior, bien lo dices. Ya teníamos información, el dato oportuno nos señalaba que la actividad económica, la producción del país había crecido durante todo 2023 3.1%. Lo que nos dice en este caso el Inegi, ya con las cifras definitivas, es que el crecimiento fue un poquito mejor. Fue 3.2%. En realidad se movió un poquito mejor diciembre de lo que se había anticipado. Y bueno, este 3.2%, Pascal, claro, es mejor que el dato oportuno de 3.1%. Eso me parece una nota positiva. En ese sentido, es mejor crecer más que menos. Pero sí hay que decir que crecimos, el país creció menos de lo que se esperaba. Las expectativas rondaban un crecimiento de México de alrededor de 3.5%, 3.6%. Entonces, este 3.2%, a pesar de ser mejor que el dato oportuno del propio Inegi, pues no logra superar las expectativas que tenían de crecimiento. Ya lo sabíamos, los cambios respecto al oportuno suelen ser bastante menores. Yo creo que hay cosas que leer ahí, ¿no? O sea, hay temas de las actividades primarias que preocupan, las actividades primarias que son todas aquellas relacionadas con la naturaleza, por decirlo de alguna manera. La agricultura, por ejemplo. La agricultura, pesca, producción de carne, leche. Bueno, esas actividades primarias decrecieron, se hicieron más chicas en el último trimestre del año. Y alguien me podría decir, oye, pero eso es normal, eso es estacional, es que las cosechas. No, 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 estas son cifras ya desestacionalizadas, ya quitan ese cambio que se ve normalmente. Ese efecto, por ejemplo, de la sequía. Exacto. Valeria, tengo que hacer una pausa obligada. Me gustaría preguntarte sobre algunas cosas, por ejemplo, pues esta desaceleración en el último trimestre del año. ¿A qué debemos atribuirla? Si me permite, regresamos enseguida. Claro que sí, encantada. Agradezco mucho a Valeria Moy que nos haya esperado para seguir esta entrevista sobre el dato de crecimiento que dio a conocer esta mañana el Inegi 3.2 a tasa anual para la economía mexicana. Nos estabas diciendo, Valeria, que el desempeño del sector primario es decepcionante. El desempeño del sector primario, en efecto, fue negativo. Durante el cuarto trimestre del año, decreció frente al tercer trimestre. Es decir, si vemos únicamente la última parte del año, vemos un tema en las actividades primarias. Y podríamos decir, Pascal, bueno, pero las actividades primarias son la base de la producción mexicana. No, desde luego son muy importantes, pero representan alrededor de 4% de todo el PIB. Imagínate que si el PIB fuera un pastel, las actividades primarias son una rebanada de solo 4% de ese pastel. Muy delgadita. Muy delgadita. Las secundarias, que ahí tienes toda la transformación, ahí tienes minería, construcción, generación de electricidad, distribución, todo lo que transforma. Las actividades secundarias pesan más en la producción, esas pesan alrededor del 33, 34%. Y esas, también en el último trimestre del año, decrecieron frente al tercer trimestre. Cayeron poquito, pero cayeron, cayeron punto uno en su comparación trimestral. Y bueno, pues la economía mexicana está bastante sustentada en el sector servicios, alrededor del 60 y 63%. Esa rebanada es la grandota, sector servicios, y ahí tienes comercio, turismo, restaurantes, todo lo que se te puede imaginar relacionado con servicios donde hay contacto humano. Esas sí crecieron, pero crecieron de forma no tan rápida como nos hubiera gustado a todos. Crecieron punto tres por ciento, cero punto tres por ciento, respecto al tercer trimestre del año. Entonces sí vimos claramente una desaceleración, una variación negativa en un par de actividades muy importantes, y una desaceleración en el último trimestre del año. ¿Por qué, Pascal? Yo creo que la construcción se empieza a desacelerar. Cosa curiosa, porque la construcción había estado detenida, y de repente le abren la llave y le meten muchísima velocidad, tanto a la conclusión de las obras públicas, que al final del día se contaría en el sector construcción, y también la construcción privada, que se ve un avance impresionante en algunas regiones del país, pero ese sector empieza a mostrar signos de desaceleración. Hay quien dice por ahí que las obras públicas, como ya están en fase de terminación, pues la construcción requerida va siendo menor. No sé si sea esto o esté más bien relacionado con una falta de permisos, con una falta de la capacidad de dar energía eléctrica para ciertos desarrollos industriales. Entonces, yo creo que ahí, en ese sector, en estas actividades secundarias que transforman, tenemos algo de cosas que tenemos que evaluar como país y ver si le podemos meter un poquito más de velocidad, porque si no, este sector, por más que hablemos de near sharing, pues no va a haber near sharing, a menos que se concreten cambios importantes. ¿Tú crees que algo pueda tener con que los inversionistas estén un poco a la expectativa de lo que pueda pasar en este año electoral, o no tiene ninguna relación? Mira, yo creo, Pascal, después de ver los datos de inversión, de toda la inversión del año pasado, los datos de inversión del año pasado son bastante buenos. No de toda la administración, quiero hacer esta aclaración con mucha claridad. Es del último año, del último año 2023, hacia finales, tercer trimestre de 2023. No tenemos todavía los datos definitivos de inversión de la última parte del año, pero fueron datos muy, muy, muy buenos. Yo creo que más que eso, estamos viendo conclusión de algunas obras, y quizás freno de algunas otras, más que porque se esté a la expectativa de a ver qué pasa con estas elecciones, por permisos que se han detenido, por cambios en las reglas del juego. Por ejemplo, esto que acaba de suceder, donde el presidente, esto no está medido en este PIB, desde luego por las fechas, pero esto que acaba de dar el presidente de todas las obras de remozamiento de carreteras, pues se van al ejército, pues desde luego se frena la construcción. Entonces, empezamos a ver algunos detalles en ese sentido. No creo que en este caso particular esté relacionado con las elecciones, sino que con las medidas de política económica que se están tomando, o más bien que no se están tomando, para impulsar el crecimiento de este sector. Ya. Me quedan un par de minutos para preguntarte sobre el consumo. El consumo parece haberse desacelerado también en el último trimestre. ¿Hay alguna interpretación de este dato? El consumo también parece haberse desacelerado. Ahora, el consumo le estaba yendo muy bien, Pascal. Entonces, cuando se desacelera el ingreso, cuando vemos estos datos macroeconómicos, donde el ingreso empieza a crecer menos, pues en realidad el ingreso es el componente principal del consumo. Si tienes un poco menos de ingreso, lo primero que reacciona es tu consumo. Y en ese sentido, no me parece que estamos viendo mal los datos de consumo. Me parece que estamos viendo desaceleración del consumo. Pero, pues cualquiera que vea las cifras de crecimiento en el crédito al consumo, el crédito en viviendas, vemos cifras bastante positivas en el consumo. Entonces, sí, sí hay una desaceleración. No sé si sea una desaceleración que nos va a preocupar. Bueno, pues ahí está una interpretación inmediata sobre los datos que dio esta mañana. Y salió inflación, Pascal, salió inflación. Ese dato es importante también, rápido. La inflación disminuyó en el sentido de compararla contra enero. Enero fue mal mes en términos inflacionarios. Salió la primera quincena de febrero. Y bueno, mejoró. Ya no fue 4.88 que había sido en enero. La primera quincena de febrero fue 4.45. Todavía estamos lejos de donde nos debería gustar estar. Pero bueno, sí vemos una disminución frente al 4.88 de enero. Aunque con alguna presión constante. Todavía en frutas y verduras, por ejemplo, que subieron de precio 17%. Entonces, sí hay cosas en la inflación que siguen llamando la atención. Pero fue un mejor dato que el que se tenía en enero. Valeria, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pascal. Hasta luego. Gracias. Valeria Moy es directora general del INCO.